¿Cómo? Que me veía muy bonito y be... ¿Qué está diciendo Cata en este diario? Muy bonito y bello, a ver, ¿qué más decía? ¿Cómo la ves en el parque de diversiones? La verdad es que me gusta mucho estar con él. Algún día le diré que... ¡Wow! ¿Pero aquí no es la heladería? Hermana, tranquila, que por acá sí es la heladería, te lo prometo. ¿Entonces hay otra heladería en Minecraft? Bueno, no, solo está la heladería de siempre, pero es que necesito un favor tuyo esta vez. ¿Qué? Dímelo todo. Te lo voy a contar todo con pelos y detalles, hermana. Tú sabes que acá a la izquierda vive Cata, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que Cata tiene un libro muy especial, ¿sabes? ¿Cuál? Bueno, no te lo puedo decir porque es especial. Un libro donde tiene recetas de comida, recetas de helado y tiene muchas cosas más. ¿En serio? Te lo estoy diciendo de verdad. Y lo mejor de todo es que si encontramos ese libro, Cata nos va a dar mucho dinero porque Cata lo perdió y tenemos que encontrarlo. ¿Te digo la verdad? ¿Te digo la verdad? ¡Sospechoso! ¡Sospechoso para nada! Y lo mejor de todo es que cuando terminemos de leer... ¡Que no, que no! ¡Es sospechoso! ¡Que no es sospechoso! Te lo digo de verdad. Y cuando lo dejemos de leer, solo lo vamos a dejar otra vez ahí y luego vamos a ir por un banana split gigante con doble bolita de chocolate. No me gusta el helado, no me gusta el helado de chocolate. De vainilla, de vainilla. Sí, eso sí, eso sí. Ah, bueno. Entonces sígueme. Solo tenemos que ir con mucho cuidado que Cata no nos descubra. Solo que no nos tiene que descubrir porque le estamos haciendo un favor y queremos darle una sorpresa, ¿sabes? No es que me dé miedo que me descubra. No. Pero tú tranquila. A ver, vamos lento. Solo tenemos que asomarnos por aquí que nos decatan la cocina. Pero no haga ruido, hermana. Tenemos que ir lento. ¡Agáchate! ¡No vayas tan rápido! ¡Ay, Dios mío, nos van a descubrir y luego nos van a hacer chicharrón! ¡Salté en la cama, saltó en la cama! ¡Pero hermana, ten cuidado que nos van a descubrir! ¡Ay, Dios santo, ojalá la Cata no se dé cuenta! Pero bueno, no pasa nada. ¡Hermana! ¡Salté en la cama, saltó en la cama, saltó en la cama! ¡Hermana, escúchame! Ahora tenemos que buscar por todo lado hasta que encontremos un libro. Yo voy a buscar en estos cajones y en el baño. A ver, por aquí no hay nada. Acá hay un cofe. ¿Un cofre de dónde? ¿Verdad? ¿No lo vi cuando entré? Dice el diario de Cata. ¡Ah! ¡Ah! Ese es el libro. Es que últimamente a los libros especiales le dicen diario. Pero no tiene nada que ver. No es el diario de Cata, de verdad. Ahí lo soltaste. Mira, ¿te parece bien si lo leemos? ¡No sé qué es un diario! ¡Usted es un puro mentiroso! ¡Wanche! Tampoco me crea tan boba porque yo tengo un propio diario. Tengo un super escondeo que nunca le voy a decir. Ah, ¿tienes un diario? ¡Me lo compró mamá! Ya quiero leerlo. ¡Eh! Digo, nada, nada, nada. ¿Qué vamos a leer esto? ¡Ay, lo escuché! Tengo muy buen oído. Pero ve la que no leíste bien. Acá dice diario de cocina de Cata. Es un diario de cocina. No es secreto. Yo leo perfectamente. A ver. Dice diario de Cata. ¡Ay! ¿Te tiraste? ¿Te tiraste, hermana? ¿Dónde estás? Ven, vuelve a subir. Hagamos una cosa. Lee una pequeña parte del diario. A ver, ¿qué dice? No. Venga. No, 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 no. Que no te dé vergüenza. Yo sé que tú sabes leer muy bien. Una partecita. Que no. Que sí. No. Que la leas. No. Que luego Cata me descubre y me va a pegar a mí. Yo quiero que nos pegue a los dos. No, no sé. Ven aquí, siéntate. Te voy a leer entonces una pequeña parte. Pero luego no digas que no eres cómplice. Porque eres cómplice. Me obligaste a leer el diario de Cata. Ya lo dije. Aquí voy. Así que, chicos. Si quieren que yo lea este diario con todos sus secretos. Dejen un buen like. ¿Verdad que van a dejar un buen like, hermana? Y se van a suscribir a tu canal también. Ay, Juan. Ya dejé hacerle suspenso. Vale, bueno. Voy a quitarle suspenso a todo. Pero voy a contar hasta cinco para que dejen like. Uno. Dos. Mayo. Ya. Tres. Ya. Ya, 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 ya. Ya voy, ya voy. No me peguen. No me peguen. No me peguen. Yo voy a destruir todo lo de Cata y le digo que fue usted. No, 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 no. Ok, lo voy a leer. A ver, lo voy a abrir. Tengo miedo de abrirlo, eh. A ver, qué voy a decir. Ay, que tengo mucho miedo que lo leas tú. Que luego me va a regañar. ¿Para dónde vas? Lo voy a tirar. No, no lo tiré. Está bien, yo lo leo, yo lo leo. Dámelo, dame. No. Ya lo tiré. Ay. Está bien. Venga, sentémonos aquí afuera y lo voy a leer. Solo una partecita pequeña. ¿Está bien? Ah, todo el día. Todo el día. A ver, lo voy a abrir. Dice. ¿Qué? No, no, no. Voy a ir. ¡Cata! ¡Corre, corre, corre, que regresa, Cata! ¡Corre, corre! ¡Déjala aquí! No nos podemos esconder. No sé, no sé. A silencio. ¿Qué viene, Cata? ¿Dónde nos escondemos? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya hice la compra. Voy a dejarla aquí en la cocina. Está en la cocina, está en la cocina, hermana. Mésate en el baño, mésate en el baño. Corre, corre, corre. No hay baño. Aquí. Ay, que me he bulleado. Ok. A ver, tranquila. Ven, asomémonos acá. Ven, ven, ven. Igualmente, si no sube las escaleras, no pasa nada. Ven aquí, hermana. Ven. A ver. Me voy a quedar acá. No, que vengas, que vamos a vigilar las escaleras. Que no puede, que no pasa nada, que no va a venir nadie. No, yo voy a ir. O sea, y ya sabes cómo soy re mala. Mira, hagamos una cosa. A ver cómo soy re mala espiando. Pero hagamos una cosa, entonces. Tú solo vigila acá y yo le doy el diario. Y tú me avisas si viene subiendo Cata por las escaleras. ¿Y qué haces en el baño? ¿Todo bien? Me quedé pedido. Venga, hermanita, vamos. Bájate de ahí. Ven aquí. Necesito tu ayuda. Tú espía aquí perfectamente. Y avísame si viene Cata, ¿está bien? Voy a leer el diario. A ver, lo agarro y lo voy a leer. Dice. Querido diario. El día de hoy comí macarrones con queso y la verdad estuvieron muy ricos. Oye, comí macarrones con queso. Muy bien. Y dice. Me dolió la barriga, pero luego me tiré un pedo. ¿Qué? ¿Que Cata se tira un pedo? Sigue vigilando. Sigue leyendo. Sigue leyendo. Voy a seguir leyendo, pero tú vigila muy bien. Avísame si viene Cata. A ver. Me dolió la barriga un poco y me tiré un pedo. Pero creo que nadie lo lió. Incluso Juancho estaba al lado y ¿qué? ¿Qué? Se tiró un pedo al lado mío. La cochina. Y justo Juancho estaba al lado y pues me dio mucha pena. Llevo sin bañarme cuatro días. ¿Qué? ¿Qué? Ya lleva sin bañarse cuatro días. La pesta. No puede ser. A ver. Ojalá Cata no suba. Voy a seguir leyendo. Que no suba. Que no suba. Sigue vigilando. Sigue vigilando. Llevo cuatro días sin bañarme, pero nadie se da cuenta. ¿Qué? Que viene, que viene, que viene, que viene. Avísame con tiempo. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Me da mucho miedo. Cierra la puerta. Hermana. Cierra la puerta. 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 A ver. Voy a buscar el cepillo. Voy a cipillarme un poco de cabello. Aunque quería bueno que me bañara. Ya bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué va a aguantar un día más sin bañarse? Lleva cinco días ya. ¡Yo ya me iba a salir! Ya rompiste el vidrio, no pasa nada A ver, voy a leer el diadrio Muy, muy suavemente Pero tú vigila que no pase por la puerta, ¿ok? Que no se meta al baño Ahí voy Dice Nadie se da cuenta porque uso perfume Se perfuma en vez de usar En vez de bañarse se echa perfume También vi a Juancho hoy Estaba muy emocionado Se veía muy bonito y bello ¿Cómo? Que me veía muy bonito y be... ¿Qué está diciendo Cata en este diario? Muy bonito y bello A ver, ¿qué más decía? ¿Cómo la ves en el parque? De diversiones La verdad es que me gusta mucho estar con él Algún día le diré que... Algún día le diré... ¡Vale, ya terminé! ¡Adiós, loco, ahora voy a ir al baño! ¡Voy a baño! ¡Corre, corre, 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 hermana, corre! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Qué tirada, piscina! ¡Hola, Cata! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal, Cata? ¿Ya? ¡No, no es Bella! ¡Es un pato! ¡Ascuac! ¡Ascuac! ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Viste, es un pato! ¡Es un pato! No, gracias Ya mismo me iba Y ya eso iba a ser Ya nos íbamos Decirme algo Es que nos tenemos que ir, ¿verdad, hermana? Ah, no, si es un pato Pero es un empato Se fue corriendo Y me dejó sola en esto Bueno, hermana, pata Tengo que irme con el pato a alimentarlo Uy, preparó comida Bueno, ya que es un pato Y no quiere comer algo delicioso Voy a comérmelo yo solo ¿Dónde está? Oye, se perdió el pato Es muy importante no perder ese pato Porque si no me... Ah, ya lo vi Ven aquí Vamos a comer algo de pata Y sí, pata, lo que te venía diciendo Solo estábamos pasando acá a visitarlo ¿Verdad, hermana? ¡También! ¿Sí? ¿Viste? Solo veníamos a visitarte Y... ¡Ay, vaya un pastel delicioso! ¿Un pastel? Muchas gracias Pero tenía una pregunta, Cata Te gustan mucho los parques de diversiones ¿Verdad? ¿Qué? A ustedes les gusta mucho leer, ¿cierto? Eh... 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 Ay, les voy a ver... A mí sí A mí sí me gusta mucho leer Sí, nos gusta... ¡El verdadero diario! ¡Ah! ¡Chiloso! ¡Se acabó el pario del compro y del diario! ¡Vamos! ¡Mentira! Nosotros no estábamos viendo ningún diario ¿Verdad, hermana? ¡Hermana, espérame! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Me van a dar un pastel, pero de puños! ¡Ay! ¡Me van a dar un pastel de puños, hermana! ¡No me dejes sola que me están golpeando! ¡Oye! ¡Me dejó sola y se fue! ¡Solo me quieren golpear a mí! ¡Ay, hermana! ¿Dónde estás? ¡Van a faltar patinas para correr! ¡Me viene persiguiendo una loca! ¡Pues ve a bañarte mejor, Cata! ¡Ve a bañarte, que eres una cochina! ¡Es como tú! ¡Mentira! ¡Eres una otaku que no se baña y golpea a la gente! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Oye, hermana! ¡Quiero leer mi diario para volar! ¡Juan, yo estoy acá! ¡Ayúdame! ¿Dónde estás, hermana? ¡No te veo! ¡Me está golpeando una loca! ¡Acá! ¡Estoy saltando, Juancho! ¡Estoy saltando! ¡Pero atrás mío, delante! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Te veo escapar! ¡No sé! ¡Ya! ¡Mi hermana se perdió en el cosmos! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo salí! ¡Dale, dale! ¡Pero dónde estás que no te veo, hermana! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos que viene y nos está golpeando! ¡No fue mi culpa! ¡Fue la culpa de Bella! ¡Quería leer tu diario porque es un poco chismosa! ¡What! ¡Corre, corre, vámonos, Bella! ¡Chicos, hasta acá el video de hoy! ¡Cata nos ha pillado! ¡Recuerda a todo el mundo dejar un like y suscribirse para más videos de Picardos! ¡Es muy real! ¡Yo no quería usted! ¡Solamente me convenció! ¡Mentira! ¡Yo no convencí a nadie! ¡Porque cada rato se hace eso! ¡Mentira, chicos! ¡Dejen un like! ¡Dejen un like por mi hermana que se quedó atrás y yo sigo corriendo! ¡Hasta luego! ¡En intensively de este video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás ayudando a un Nicolás! ¡Suscríbete al canal! ¡Thaa!